¡Tratas de seguirme! ¡Soy un as! Me encantaría que en los bares nos viéramos tan cool como aquí. Seguro se ven igual que cuando están bailando en los bares. Admírenme, nenas. Oigan, tengo un cambio de paradigma. Oye, le estaba haciendo un Bollywood maestro. Hace rato, invité al Dr. Stephen Hawking a jugar conmigo el juego en línea Words with Friends. Hace un momento, aceptó la solicitud. ¿Entienden lo que significa eso? ¿Qué Stephen Hawking está diciendo? ¿Qué es eso? Es decir, no... Se los voy a explicar. Friends no significa que somos extraños. No. Ni siquiera significa conocidos. En inglés, Friends es... No voy a completar eso. Me cortaste la inspiración. Amigos significa amigos. Stephen Hawking y yo los somos. Solo necesito una litera con tobogán y tendré todo lo que quería a los seis años. ¡Qué gusto, Sheldon! ¡Qué agradable por ti! ¡Y qué gusto por ti! Ahora eres amigo de alguien que es amigo oficial de Stephen Hawking. Disfrútenlo. ¡Qué momento! Sheldon, conozco a Stephen Hawking. Estuve en su equipo. Sí, si hay un juego para personas con quien has trabajado, podrás invitarlo. Sheldon, no creo que signifique que sea... Espera un momento. El profesor Hawking hizo un movimiento. Vaya, vaya. Ahora solo es cuestión de tiempo para que nos pongamos unos apodos. Me dirá Cooper. Sí. Y yo a él ruedas. Si es que le parece. Ahora sí. Súbanle al aire, porque esto está caliente.